Música Ay, que nunca aquí a los deberes, pero espera Entonces, ¿de qué se quejan? Trabajando un poco menos y unidos a la fiesta ¿De qué se quejan? Los abuelos no se tocan, que me enfado ¿De qué se quejan? Trabajando un poco menos y unidos a la fiesta ¿De qué se quejan? No me gusta que hables mal del abuelo y de la abuela Si algún día tengo un hijo o una hija Que haga todo lo que quiera Podrá ver los dibujitos día y noche Que no estudie, que no aprenda Cortaré yo su filete Cargaré con su mochila aunque no pueda Colosinas las que sean Y adoptaremos todos juntos en la mesa Podrá decir palabrotas No habla de veres ni siesta Regalitos a diario Aunque igual cambio de idea Muchas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias ¡Gracias! Gracias Gracias por ver el video.